Gente muchísimas gracias por apoyar este canal, la verdad miren, gracias por todo su apoyo mi gente la verdad, estoy muy muy agradecido y la que pues la verdad me ha gustado tanto. Vamos a regresar desde cero, desde aquí empecé yo, si desde aquí empecé, pero algo que siempre quise saber es que vean mis videos de gameplays, ya pronto subiré videos de gameplays, ya pronto subiré otra exploración del cementerio Jardines de Poza Rica, Veracruz, yo soy de Poza Rica, espero verlos pronto, la verdad muchísimas gracias por apoyar este canal, la verdad, muchísimas gracias, la verdad, les agradezco mucho que hayan apoyado este canal, les agradezco mucho, fue lo mejor que tuve, lo mejor que tuve, me despido.